¿Dónde estará? ¿Cuánto tardará? ¡Ah! Jamás pensé que me enamoraría de ella. Y todo este tiempo estuvo cerca de mí. ¡Adrian! ¡Alia! ¿Qué? ¿Habla besando a Adrian? Ya sé, ya sé. Yo tampoco puedo creerlo y me imagino... ¿Con quién hablas, Marinette? Hablo con mi blog. ¿Blog? Sí, es como un diario, pero en video. ¡Ah, ya! Entonces, les decía... ¿Saben que yo amo a Adrian? Que nos íbamos a casar, íbamos a tener dos hijos... No, tres. Y un hámster. Bueno, eso creía. Hasta que... Mi mejor amiga decidió salir con el chico que tanto amo. ¿Tenías mucho tiempo esperándome? No, linda. Tenía como diez minutos. Ah, bueno, no fue tanto. Pero parecía una eternidad. ¡Ay, Adrian! No sabes lo linda que te ves. Y tú lo guapo que eres. Me encanta tu cabello. Y a mí tus ojos de color verde. ¡Ay, Alia! No sabía que todo este tiempo te tuve frente a mí. Y yo a ti, Adrian. Alia, no sé cuándo comencé a amarte, pero parece que fue con tan solo verte. Y todo comenzó así. ¡Hola, Nino! Ah, hola, Marinette. ¿Estás...? ¿Cómo te fue en tu curso de modas en España? ¡Bien, muy bien! ¡Estuvo increíble! ¡Qué bueno! ¡Me alegro por ti! Pues, no pareces muy alegre, pero gracias. ¿Dónde están los demás, Nino? ¿Quiénes? Adrien y Alia, por supuesto. Ah, pues, están... ¿No has hablado con ellos? ¿No? En estas dos semanas no pude hablarles porque no había buena recepción y mi celular se descompuso y... ¿Entonces aún no sabes nada de...? ¿De qué? Y justo aquí sentí como mi corazón se rompía en mil pedazos. Oh, ¿ustedes están juntos? Sí, Marinette. ¿No te da gusto? Ah, pues, este... Sí, digo... Es muy repentino, ¿no? Llevan saliendo desde que te fuiste. Sí, las mejores dos semanas de mi vida. ¿Verdad, Alibubú? Sí, mi Adrienberry-Bubberry. ¿Adrien-Bubé... qué? Eh, yo... Yo mejor me voy. Con razón, Nino, ¿estás así? Espera, Nino. Alibubú, no tardo. Sí, mi Adrienberry-Bubberry. Todo pasó tan de pronto. ¿Tan de pronto? Alia, tú sabías que estaba enamorada de Adrien y... Aún así... Ay, ya, Marinette. No eres la única que se podía enamorar de Adrien. ¿Escucharon lo que dijo? ¡Alia! ¿Qué? No puedo evitarlo. De pronto me sentí muy enamorada de él. Pasó. Simplemente pasó. Este tipo de cosas no pueden simplemente pasar, Alia. Marinette, no me puedes culpar por estar enamorada de Adrien. Ya te dije que era algo que no podía evitar. Pues si tú lo dices. Marinette, espera. Vaya mejor amiga, ¿no lo creen? Y finalmente acepté lo que estaba pasando. Y la mejor manera de hacerlo fue... Ya, Marinette, tranquila. Es la biblioteca y tú aquí llorando. Ay, Tiki. Es que Alia es mi mejor amiga y no entiendo. ¿Cómo pudo hacerme esto? Tal vez se golpeó la cabeza. No. Ya hablé con Nino. Él también está muy triste. Dice que no sabe cómo empezaron a salir. Que un día simplemente llegaron agarrados de la mano. ¡Qué raro! Ay, ya no nos casaremos ni tendremos dos hijos. Tres. Digo tres. Ni tendremos un hámster. Ya, Marinette. Hay más peces en este mar. Y yo para qué quiero peces. Ay, Marinette. Y no culpó a Adrien. Alia es una chica muy bonita e inteligente y... No, Marinette. Ella siempre ha sabido que a ti te gusta Adrien. No debió haber hecho esto. Pero también es mi culpa, Tiki. Yo jamás le dije a Adrien lo que sentía. Y ustedes han visto cómo me pongo nerviosa cuando intento decirle a Adrien lo que siento por él. Y sentía que en parte siempre fue mi culpa porque nunca le dije lo que sentía. Hasta que al día siguiente me di cuenta de algo. Eres la chica más linda, dulce y tierna de todo el colegio François Dupont. Ay, Nino. ¿Y tú eres el chico más listo, dulce y divertido de todo el colegio François Dupont? Me alegro tanto de haberte encontrado. Yo me alegro tanto de que me hayas encontrado. Lo sé, lo sé. ¿Nino y Chloe juntos? ¿Quién lo diría? ¿Y a dónde quieres ir por la tarde? Ay, me encantaría presentarte formalmente a mi papi. ¿Qué? Ay, Nino. Anda, tienes que conocerlo ahora que formaremos una familia. ¿Una familia? Ay, bueno, después de casarnos tendremos hijos, muchos hijos. Uno se llamará Nino Junior y otra Chloe Junior. Ok, está bien, me parece bien. Ay, perfecto. Entonces iré a preparar todos los preparativos para la cena. ¿Cena? Sí, la que tendremos con mi papi. Ah, ya, ok. Sabrina, Sabrina, ¿dónde te metiste? Veo que ya no estás tan triste por la noticia de Ale y Adrian. Ah, este, no, ya no. Nino, yo sé que no es mi asunto, pero... ¿Estás seguro de salir con Chloe? ¿No crees que ella es... ¿Adorable? Este... Por supuesto que creo que es adorable. Yo más bien iba a decir fastidiosa. Pues a mí no me parece que sea así. ¿Quién no creería que Chloe es fastidiosa? Solo alguien muy torpe. Estoy seguro que no es fastidiosa. Bueno, pues, si tú lo dices... ¿Y desde cuándo salen? Desde hace... Desde ayer. Oh, ya veo. Es una relación muy formal. Sí, lo sé. Y Nino, ¿cómo sucedió lo de tú y Chloe? Eh, no lo sé. De pronto la vi y me enamoré. Fue como un flechazo y no pude evitarlo. Eso ya se estaba poniendo demasiado raro, ¿no creen? Así que decidí saber qué es lo que estaba pasando, hasta que se puso aún más raro todo. Tú eres más linda. No, tú eres el más lindo. Sí, sí, sí. Todos somos muy lindos. Ahora, necesito que me digan cómo es que se enamoraron. Ah, pues de pronto lo vi y quedé enamorada de él. Yo también. La vi y no pude evitar sentirme enamorado de ella. ¿Y hace cuánto tiempo son novios? No tiene mucho, como dos semanas. ¿Con qué dos semanas, eh? Sí, las mejores dos semanas de mi vida. ¡Las dos semanas de tu vida! ¿Dónde habría escuchado eso antes? ¿Dónde, dónde? ¡Ah, ya sé! Y entonces, de pronto todo el mundo se estaba enamorando. Y sus versiones de cómo pasó eran las mismas. De pronto la vi, no pude evitarlo, bla, 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 bla. Yo tenía que asegurarme de que en verdad algo raro estuviera pasando. Así que decidí preguntarle a la pareja que de verdad conocía. ¡Sí, a Adrian y a Alia! Adrian Berry, Boo Berry, estoy tan enamorada de ti. Y yo de ti, Alibubú. Pero yo más, mi Adrian Berry, Boo Berry. No, yo más, mi Alibubú. Alibubú, tengo algo que preguntarte. Sí, dime. Quería saber si te gustaría modelar conmigo para una revista. ¡Ay, claro que sí! ¡Marinette! ¿A qué no adivinas qué le acabo de pedir a Alia? Ah, no. ¿Qué? Que modele conmigo para una revista. ¿Qué? ¡Ese era mi sueño! Ah, qué bien. ¡Qué lindo! Sí, lo sé. Eh, oigan chicos, quería hacerles algunas preguntas. ¿De la tarea? Ah, no precisamente. Más bien es de ustedes. ¿De nosotros? Sí, es que quería saber cómo comenzaron a andar. ¡Ese es fácil! ¡De un día a otro! ¿Qué? ¿En serio? Sí, simplemente vi a los ojos a mi Adrian Berry, Boo Berry y quedé enamorada. Y yo vi a través de esos lentes los ojos de... Sí, sí, sí. Bueno, ya me quedó claro. Pero si son novios, novios de verdad, supongo que deben de saber todo uno del otro, ¿no? Por supuesto que sí. Ah, sí. Entonces, ¿cuál es el color favorito de Alia? Es obvio que el rosa. No, Adrian. Mi color favorito es el naranja. Este, digo... Bueno, Alia, ¿y qué tiene que hacer todos los viernes a las 5 de la tarde Adrian? ¿Tiene que ir a practicar esgrima? ¡Error! Tiene que practicar ajedrez. Este, sí. ¿Cómo lo sabes? Ah, pues porque... una vez me contaste. Ah, ya. ¿Y para qué quieres saber todo esto? Solo era curiosidad. Bueno, pues ya nos vamos, Marinette. Tenemos que irnos al parque. Vamos a tener un picnic romántico. Ay, sí. Un picnic romántico. A ver, sí o no, todo estaba muy sospechoso. Adrian con Alia, Nino con Chloe y en la escuela medio mundo tenía pareja. Todos se estaban enamorando de la misma forma y no se conocían para nada. Seguramente están pensando lo mismo que yo. ¡Sí, exacto! Que esto parecía ser obra de Hawk Moth. Pero... No, no puedo aceptar eso. Yo no estoy enamorada de ti. Yo sé que tal vez me viste a los ojos y quedaste enamorado de inmediato, pero... ¿Enamorado de ti? No, estoy buscando a la maestra de química. ¿A la maestra con cabello canoso y arrugas en la cara que parece que tiene 60 años? Sí, es tan bella. ¿La han visto? No, no la he visto. Ok, bueno, nadie se había enamorado de mí, pero eso me sirvió para darme cuenta de lo que en realidad estaba pasando. ¿De verdad te vas a comer todo ese helado tú sola? Sí, ¿por qué? Es que así sí pareces solterona, Marinette. ¡Kiki! Interrumpimos la programación habitual para informarles que en el jardín francés hay cientos de parejas reunidas para lo que parece ser un picnic romántico. ¿Qué? ¿Eso es normal? No, no creo. Vengan, vengan, todos enamorarse al jardín francés. Aquí los espero, Lady Buggy Cat, ¿no? Efectivamente, Hawk Moth había acomatizado a alguien. No sean tímidos, vengan, vengan. Ay, Alia, no sabía que todo este tiempo te tuve frente a mí. Y yo a ti, Adrien. Alia, no sé cuándo comencé a amarte, pero parece que fue con tan solo verte. ¡Ah! ¡Perfecto! Aquí todos ya están enamorados. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Qué te parece por acá? ¡Perfecto, Lady Bug! ¿Qué hacen todos aquí? ¡Salgan corriendo! ¡Oh, Lady Bug! ¡Te estuve esperando! ¡Tengo a la pareja en pareja perfecta para ti! ¿Con qué esto es lo que has estado haciendo todos estos días, eh? ¿Escucharon? ¡Yujú! Eso significaba que Adrien y Alia no estaban juntos de verdad. ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Auch! ¡Ay! ¡No me dolió! ¡Sigamos con la historia! ¡Sí! ¡He estado reuniendo parejas disparejas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te he estado esperando desde hace dos semanas! ¡Y ni tú ni Kat aparecen! ¡Es cierto! ¿Y Kat? ¡Pero ahora! ¡Te encontré una pareja imperfecta! ¡Deja de distraerte y consigue los Miraculous! ¡Primero venganza! ¡Y a ti, Lady Bug! ¡Te tengo la pareja en pareja perfecta! ¡Ah, sí! ¿Quién? ¡Ni más ni menos que yo! ¿Qué? ¡No! ¡Claro que no! ¡No! ¿Dónde rayos está Kat Noa? ¡No escapes de mí, Katarinita linda! ¡Ya! ¡Oh, ven, mi Lady preciosa hermosa de mi vida! ¿Dónde te metiste, mi Boogie Boo? ¡No soy tu Boogie Boo! Unos momentos después... ¿Y por eso estaba haciendo parejas disparejas? ¡Ay, amigo! ¡Date cuenta de que esa chica no es para ti! ¡Gracias, Lady Bug! ¡Tienes razón! ¡No hay de qué! ¿Vamos por un helado? ¡No lo creo! ¡Ah, está bien! ¡Ew, ¿qué haces besándome? No, ¿qué haces tú besándome? ¡Ah, yu! ¡Guácala! ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan callados? Este, no, nada Sí, ah, no, nada Este, sí, no, todo bien ¡Ah, qué bueno! Pensé que estaban serios por todo lo que pasó ¡Ah, no! No, este, no, no es eso Este... Porque fue muy gracioso ¡Ja, ja, 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 ja! Fue muy divertido verte tan enamorado de Chloe, Nino ¡Oye! Y ustedes dos... También fue divertido ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, por lo menos yo no me enamoré de la maestra de química ¿Qué? Eso no fue parte de... ¡Ja, ja, 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 ja! Y así fue como salvé a París de las parejas disparejas Y todo yo solita Aunque sí fue un poco complicado sin Kat Y por otra parte, Adrien, bueno... Aún no le digo lo que siento por él, pero quizá lo haga pronto Antes de que algo así vuelva a suceder Sí, cómo no ¡Kiki! ¡Juguetes fantásticos!